En horas de la tarde de este lunes se reportó una persona herida en inmediaciones de la Glorieta de Fertilizantes Colombianos Comuna 5 del Distrito. El hecho ocurrió cuando la víctima de quien no se tiene conocimiento sobre su identidad transitaba por el barrio Nueva Esperanza cuando fue atacado con arma traumática en varias oportunidades. El hombre fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el lugar llegaron unidades de policía para iniciar con las respectivas labores investigativas que les permita esclarecer este hecho y dar con el responsable de este nuevo acto violento. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de esta persona y las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial.